En este partido de fútbol, queda demostrado quién es el mejor. Gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video. El día de hoy es un día bastante especial, porque el día de hoy, 8 de agosto, se festeja el Día Internacional del Gato. Y haciéndole un merecido homenaje a mi mascota Luigi. Sí, sí, el Luigi es mi gato. Les vengo a enseñar un partido cardíaco y lleno de emociones, donde demostramos quién es el que manda. Ya no te platico más, te dejo con el video. ¡Semifinales, señoras y señores! ¡No! ¡Finales, soy un pendejo! ¡Clásico de clásicos! ¡Salen a la cancha los equipos! ¡Preparados! ¡Todo el espectáculo está listo! ¡El estadio lleno! ¡Juega limpio! ¡Siente tu liga, aficionados que viven la intensidad del fútbol! ¡Oh, no mames! ¡Buena la defensa, buena! ¡Golpea y empiezan a llover chingadasos! ¡Qué buen autopase! ¡Y se prepara! ¡Y espera! ¡Y busca! ¡Hijo de tu madre! ¡Le detienen la pelota! ¡Otra vez toca! ¡El esférico del otro lado! ¡Espera Luigi la respuesta! ¡Esta puede ser la chilena! ¡Excelente el portero! ¡No dejando que metan el primer gol! ¡Va a caer un centro peligroso que salta el portero y captura la pelota! ¡Golpea desde mitad de la cancha! ¡Pudo haber sido el primero del equipo bendito CFC! ¡Sin embargo! ¡Diosito la virgencita y el destino no quiso que así fueran! ¡Le tienen un destino mejor al bendito y esto puede ser! ¡Coca! ¡Devuelve el esférico! ¡Da media vuelta! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Tremendo golazo por parte del bendito CFC! ¡Tremendo golazo! ¡Media vuelta de Mr. Yoshidralo! ¡Buena, buena la congelación! ¡Es de la mitad de la cancha! ¡Intenta encarar Mr. Nobendito! ¡Ya le quitaron la pelota de manera bastante agresiva! ¡Bastante antifutbolística! ¡Cuatro minutos! ¡Revienta la pelota! ¡Mr. Yoshidralo empieza a soltar chingadasos! ¡Esta puede ser de chilena! ¡El portero fenomenal también haciendo de las suyas! ¡Para eso le pagan solo el cabeza de mantecada! ¡Tiramos las bombásticas! ¡El portero fenomenal la atajada! ¡Se nos puede venir el contragolpe! ¡Esta puede ser de bendito! ¡Calcula! ¡Pero le aparecen las manadas por la parte de atrás! ¡Chingatumal! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Toca hacia atrás! ¡Le quieren poner autopase! ¡Fenomenal! ¡Qué bonito autopase! ¡Qué bonito! ¡Y interceptan la pelota! ¡Nada para absolutamente nadie! ¡Y pelea la pelota el capitanazo! ¡Mr. Yoshidralo le va a pegar el bendito! ¡Soy un pendejo! ¡No sé diferenciarlo! ¡Mi pinche dislexia no me deja! ¡El bendito otra vez toca la pelota! ¡Busca! ¡Intentas buscar al capitanazo fenomenal! ¡Ya me lo tumbaron! ¡Puede ser el contragolpe! ¡Empiezan a besar de tocho morocha! ¡El cabeza de Pirulenga! ¡Va a dar el pase fenomenal! ¡Esta puede ser el portero! ¡Bien! ¡Ahí deteniendo la pelota el portero! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Achicando el área de manera espectacular el portero! ¡Otra vez le golpea de Globito! ¡Tres minutos! ¡Vamos uno a uno en la final! ¡Tres minutos uno a uno en la final! ¡Toca la pelota! ¡Quiere mover de manera intensa! ¡Buscar el hueco para poder hacer daño! ¡Y parece ser que lo encontró! ¡Va a mandar el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Aparece! ¡El pie bendito! ¡Media vuelta en el aire! ¡Qué bonito le pegó! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Golpea la pelota imposible para detener al portero! Antes de continuar, te recuerdo que puedes pasarte por mi canal de Twitch. Twitch.tv diagonal JufuRollGaming. Este partido y muchos videojuegos más los transmitimos en vivo. Si vas de aquí a Twitch, comenta con el hashtag ElBenditoPapáDeLuigi. Ahora sí, continuamos. Menos de tres minutos le va a quedar y se equivoca. ¡Y se equivoca! ¡Y puede ser! Se tardó bastante Mr. Yoshidrilo en dispararle a la pelota. Y recuerden que el que perdona, pierde. Como diría mi conserje. El que perdona, pierde y deja de gritar tanto. Así decía mi conserje. Dos con treinta y tres. Vamos a ver qué pinta el partido. Otra vez manda centro. Está la busca, Mr. Bendito. Me lo tumbaron. Toca la pelota desde atrás. La defensa quiere salir. No quieren generarle peligro. Y se equivoca nuevamente. ¡Y se equivoca nuevamente el portero! ¡El portero fenomenal! Parando, deteniendo. Un balazo literal para el portero. Esta puede ser. Otra vez toca. Manda el centro. Anticipa la jugada de la defensa. Otra vez. Es de la mitad de la cancha. Parece ser que quieren seguir haciendo daño. Le quedan menos de dos minutos al partido. Tóca hacia atrás. Nada para absolutamente nadie. El Bendito desde una esquina golpea la pelota. Tratando de agarrar desprevenido al portero. Otra vez manda centro. Bien la defensa preparada. Al tanto de dónde pueden empezar a hacer daño. El Bendito quiere buscar el hueco. ¿Cómo toca la pelota? Se lleva. Se lleva a Luigi de paseo. Se quiere llevar a Luigi de paseo. Se lo lleva de paseo. ¡Ah, perro! Tardó el fundillo. Arroba Vita Silina. Patrocíname para el arroba de fundillo de Luigi. Manda centro. Otra vez, Mr. Bendito. Se quiso elevar. Nada para absolutamente nadie. Excelente la bombástica. Otra vez toca la pelota. Bien. Ahí el uso de ítem. Media vuelta. El portero está al tanto también. ¡No! ¿Qué estaba haciendo? Bueno. Perdón, perdón. Se me subió un poco la presión. Ya le dio un pinche traguito a mi coca. Va a mandar el centro. ¡Pinche el hueye! Otra vez centro. Desde la mitad de la cancha. El portero a una mano saca la pelota. ¡Fenomenal! ¡Yucho! Parece que vienes pedo, hijo. 57 segundos. Toca. Excelente. Pierde la pelota. A mitad de la cancha. Nadie. Nadie recupera la pelota. Menos de 50 segundos. Aquí se puede terminar el partido. La defensa quiere salir. Quiere empezar a hacer daño. Y ahora es la oportunidad del bendito. Tenemos uso del ítem. Hace uso del ítem. Y se va. Y corre. Y busca. Y toca. Y centro. Hijo de tu pinche remambaramba. Madre. Aguas, 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 aguas. No mames. Buena, 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 buena. No, 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 no. 25 segundos. ¡No mames! ¡Acaban de impactar esta mamada! ¡Se acaba de empatar, cabrón! Venga, bendito, venga, bendito. No puede ser. El nerviosismo a 100. El nerviosismo a full. No, 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 no. Buena, buena, buena. Revienta, revienta, revienta. Ten cuidado. Ten cuidado. Excelente. Busca. Media vuelta. Intenta, Mr. Yoshidraylo. ¡Mr. Yoshidraylo! ¡Ay, el portero! Captura. Y se nos viene el contragolpe. Mr. Gosho quiso disparar. ¡Nos vamos a golgar en la final! ¡Nos vamos a golgar en la final! ¡Se puede terminar aquí todo! ¡Portero, ten cuidado! ¡La defensa! Captura la pelota en la línea. Le quitan el esférico. ¡Manda centro el bendito! ¡El portero también se pone pilas! ¡Vamos a ver si podemos ser campeones! ¡Intercepta la pelota! ¡Toco otra vez manda centro! ¡Pero ya me tumbaron al bendito! ¡Lo mandaron a la tercera fila! ¡20 segundos! ¡Se puede terminar aquí todo! ¡Hace uso del ítem de manera perfecta para que no golpee la pelota! ¡Cruza la mitad de la cancha! ¡Esta puede ser el bendito! ¡Diagonal mató! ¡Se acabó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué goloso! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones, señoras y señores! ¡Somos campeones! ¡Tocamos la copa después de tantas veces! ¡Hoy se nos cumple el campeonato! ¡Qué golazo! ¡Qué partido! ¡Qué clásico de clásicos! Demostrando que el bendito es el mejor en clásico de clásicos. Ya ves que te dije. Somos mejor que Luigi. Espero que este partido haya sido de tu agrado. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún partido. Sígueme en todas mis redes sociales. Me encuentras como Foforrol Gaming. Por aquí te van a estar apareciendo dos videos los cuales son bastante épicos. Entra a los dos videos y comenta con el hashtag. ¡El bendito papá de Luigi! Ahora sí, yo me despido. Bye, bye.